El importante número de turistas que ha querido disfrutar de sus vacaciones durante este verano 2012 en Chile no se ha notado solo en las costas chilenas, sino también en los aumentos de las cifras que maneja el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI de los Andes. A comparación con la misma fecha del año anterior, fueron 137.480 personas las que ingresaron a territorio nacional por el paso fronterizo Los Libertadores, mientras que este año lo hicieron 158.413 personas, registrando un aumento de un 13,21%. El subprefector Nelson Loezar entregó detalles de este importante incremento. Durante el presente año, conforme a las proyecciones que teníamos, ha existido un aumento considerable, tanto entrado al territorio nacional de turistas como salido. Más o menos calculamos que ha aumentado sobre 30.000 personas entrados y sobre 8.000 personas en salidos. La PDI como institución ha tomado los recuerdos correspondientes, en este caso, para los planes de contingencia. Se ha aumentado la votación necesaria para satisfacer las necesidades de los turistas que transitan por el paso fronterizo Los Libertadores. Tal como lo anunciaba el jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI de los Andes, el número de los chilenos que decidieron cruzar la frontera para disfrutar de sus vacaciones también aumentó considerablemente. Frente a este panorama, Loezar valoró que las medidas de resguardo ante esta avalancha de turistas hayan podido hacer frente de buena manera y no colapsaran los servicios, aunque sostuvo que se espera que este fin de semana sea el punto más alto de turistas saliendo de nuestro país. Conforme a las estadísticas que nosotros tenemos actualmente, nos hemos percatado que ha estado aumentando considerablemente lo que es las turistas salidos del territorio nacional. Estamos previendo entre el día primero y dos de febrero que tendría que haber un recambio de turismo, pero como lo estaba diciendo anteriormente, el comportamiento de las estadísticas no se condice con lo que pasó el año pasado, entonces ha habido muchos cambios. Estamos esperando, cierto, tomando los recuerdos respectivos para esperar una salida masiva posiblemente, pero realmente estamos abocados en este momento que es el cambio de turistas entrados a Chile. Son los esfuerzos que lleva adelante personal de la Policía de Investigaciones para hacer que las vacaciones de los turistas que optaron por Chile sean placenteras hasta el último minuto que se encuentren en territorio nacional. Es por ello que se continuará con el plan de contingencia más vigente que nunca y donde se espera que se continúe entregando los resultados de efectividad como lo ha sido durante lo que va de la temporada estival.